¡Suscríbete al canal! Echamos el agüita, ok, y le ponemos esto. Lo cerramos y lo prendemos. Y ahí está el coffee to go, coffee to go. Ok, para todos aquellos que necesitan esa... Good morning. Mmm. Ahora sí, a desquiciarnos again. Amores, miren, este look es de la colección. Es el que voy a traer hoy todo el día. Es un suéter súper cómodo, súper comfy. Unos jeans que amo. Miren el detalle este aquí increíble. Padrísimos. Súper punta. Forget it. Cariños, hoy toca entrevista. Estamos haciendo radio, estamos haciendo prensa, estamos haciendo digital, estamos haciendo todo, todo. Cariños, ya se me durmieron las pompis de estar sentada todo el tiempo con las entrevistas, pero están candentes, están divertidas. Estoy hablando del disco y cosas que van a pasar ya. Ay, yo sí que me estoy estirando. Ay, cariños, miren a esta china preciosa aquí atrás, qué cosa más linda. Qué cosita linda, qué cosita hermosa, qué cosa preciosa, qué cosa sabrosa. Miren, desde que era chiquitita en la tele ya trabajando. Soy la mujer que no tuvo infancia, así que por eso me divierto tanto. Preparándome mi taco de camarón. Delicioso, mi taco, mi amor. Mi taco. Mi taco, pero con su salsa del baleado. Esto que me queda de los tesoritos que me regalaron, por favor, ven qué delicia. Ya no queda más, ya no queda más. Por favor, mándenme más.